¿La base del partido no se le ha resuelto a nadie a través del actual presidente del partido aquí en la sesional? Pero yo no recuerdo que ella ha resuelto nada. Yo sí sé que ha resuelto mucho para la familia de él y la familia de... ¿Cómo? Espere, espere, espere. No, 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 espere, 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 espere. Espérese. Aquí hasta los celulares se le han caído a los aspirantes a la presidencia. ¿Usted entiende que él sí le ha resuelto a sus familiares en su provincia, en su municipio? ¿Dónde vive? Canchanchanes, amigo. Y la familia de la esposa. No, pero esto es serio, espere, espere. Usted me está diciendo, Alejandro Rodríguez Tontón asegura y certifica que el actual presidente del partido en la sesional de Nueva York por el PRM, Neftalí Fuerte, lo que le ha resuelto es solo a sus familiares y amigos y canchanchanes. Yo te lo puedo afirmar, tú lo estás grabando. ¿Y canchanchanes? No estoy entendiendo. ¿Cómo a los canchanchanes? A sus canchanchanes, a sus amigos. ¿Usted podría mencionar tres canchanchanes de él? Sí, Yulín y su familia. Yulín. Yulín es un dirigente político del partido. También fue nuestro... Ella es vicecónsul y fue nuestro delegado ante la Junta. Ante la Junta. Vicecónsul. También. Y usted me dijo que a su esposa también le ha resuelto. ¿Cómo es el nombre de su esposa? ¿De Yulín? No, de la esposa del señor Fuerte. Isaura. Isaura. ¿Cuál es la función de ella dentro del gobierno? Ella es vicecónsul. Vicecónsul. ¿Dónde? Aquí en Nueva York. ¿Aquí en Nueva York? Sí. Van dos. Una tercera persona. Ya yo tengo tanto en la cabeza porque muchos de ellos están allá en República Dominicana.